Hola, hola a todos los espectadores del canal Exmormones, aquí estamos de nuevo con nuestro amigo Eduardo de Chile y teníamos un par de temas pendientes que habíamos dejado en la anterior entrevista, ¿no? Y él nos va a comentar la visión de eso, su investigación, podíamos decir, y su conocimiento acerca de estos temas que habíamos dejado en el aire, que uno era la transfiguración de... De Gordon Hinckley. De Gordon Hinckley, sí. Y el otro era la visión del... Russell M. Nelson. Russell M. Nelson, sí. Bueno, ya todos conocen, y si no conocen a Eduardo, pueden ver el vídeo previo y también pueden asomarse al canal de Melquisedec, que él ahí cuenta su historia de su incursión en la iglesia. Y bueno, para tener el panorama un poco más completo. Ahora sí, nos vamos a ceñir a los temas que son por demás interesantes para ver qué nos cuenta Eduardo. A ver, coméntanos un poquito. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, como les comenté en el vídeo anterior, en julio del año 2007, yo me fui de misionero mormón. Yo vivo en una comuna del centro sur de Chile que se llama Hualfen, y en ese tiempo en Chile había un solo templo mormón. En la comuna de Providencia, en la región metropolitana, en la capital de Chile, que es Santiago. Entonces, los mormones chilenos viajábamos desde cualquier parte del país siempre hacia Santiago. Yo desde niño viajé para allá, a Providencia, al templo. Que entre paréntesis, Providencia es una comuna de un nivel socioeconómico alto y medianamente alto de Chile. Y curiosamente, el templo está ubicado ahí. ¿De qué año estábamos hablando, recuérdanos? Entre paréntesis. Bueno, ese fue un paréntesis. Entonces, yo ese viaje lo hice en julio del año 2007. Entonces, yo me fui con la recomendación del templo que se le da a las nuevas investiduras, más la recomendación tradicional. Cuando usted va por primera vez a recibir la investidura, el presidente destaca, le da una recomendación extra, que es la que indica que usted va por primera vez a recibir su investidura. Entonces, yo llegué a Santiago, al templo, a la comuna de Providencia, con las dos recomendaciones. La recomendación que dura dos años, o por lo menos en ese tiempo duraba dos años. No sé cómo será la situación ahora. Más la recomendación de investidura nueva. Entonces, ahí en el mesón del templo me recibió el obrero que siempre se para ahí a recibir a las personas. Vio mi recomendación de investidura nueva y me dirigió con el presidente del templo, que no recuerdo su nombre en este momento. Entonces, el viejito, un caballero viejito que era presidente del templo en ese momento, me saludó y me hizo pasar a su oficina privada dentro del templo. Entonces, en esa oficina que tenía una lamparita bien bonita, ya era bastante tarde y que a propósito que me pareció, como yo iba por primera vez a la investidura, me pareció una oficina bastante oscura. Porque de toda mi vida se me habían implantado expectativas muy altas en cuanto al templo. Que el templo era luminoso, lleno de luz. Otro paréntesis, recuerdo un día en el centro de Estaca, donde vivo yo, una mujer esposa de un alto líder mormón, una mujer de Estados Unidos. Antes de recibir mi investidura, nos dio una charla a los de los adultos solteros y ella decía, cuando uno pasa al salón celestial, ve lleno de luz y se impresiona por la luz. Entonces, de esa forma a mí se me implantó expectativas muy altas en cuanto al templo mormón. Pero, un segundo, ¿habías visto fotos y todo eso antes? Sí, sí, había visto fotos, por ejemplo, del libro La Casa del Señor, del apóstol Cármenes. Claro. Con las paredes pintadas, ¿cierto? Eso, sí, sí, sí. El salón celestial, no, el salón celestial no está pintado, el salón terrestre y el celestial están pintados, ¿cierto? Con personas de la edad media, el renacimiento, o también con pintura del jardín de Edén y todo eso. Entonces, yo tenía expectativas muy altas en cuanto al templo. Mi maestra de seminario también me implantó expectativas muy altas en cuanto al templo mormón. En las clases de seminario nos decía de que estar en el salón celestial era estar en la presencia de Dios. Entonces, yo venía con una carga de años de expectativas altísimas en cuanto a la experiencia del templo. Entonces, ya cuando ya por fin iba a recibir la investidura, el presidente del templo, que como les digo yo, no recuerdo cómo se llamaba, lo vi solamente esa vez, me llevó a su oficina, me saludó y me comenzó a explicar de qué se trata la ceremonia de investidura. Y mientras él hablaba, yo la sensación que tuve, la experiencia mental que tuve, fue de que mientras él hablaba, su rostro cambiaba. Su rostro se convertía en el rostro del presidente Gordon Hinckley, que en ese momento él estaba vivo. Él murió unos meses después, al final del año 2007. Y el rostro del presidente del templo de Santiago cambiaba, se convertía en el rostro del presidente Gordon Hinckley y el presidente Gordon Hinckley me hablaba a mí. O sea, el presidente Gordon Hinckley a la distancia, desde Salt Lake City, por medio de otro cuerpo, me hablaba a mí. Y me decía, la investidura consiste en esto, y en esto otro, y en esto otro. Me dijo, ¿y usted lo va a completar cuando se case? ¿Va a completar la ceremonia de investidura? Era un tiempo más, que nunca se cumplió a propósito. ¿Pero de verdad lo veías? ¿O eso todavía era antes de entrar y te imaginabas? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. O sea, el presidente Hinckley se transfiguró en el rostro del presidente del templo, y el presidente Hinckley me habló personalmente a mí. Pero, ahora, esa es mi verdad. Pero ahora, que sea una experiencia real, claro que no. O sea, ahí hay algo mental. Sí, sí, el grado de sucesión al que tienes que estar es que me estoy quedando, vamos, uno sí puede ver, puede tener experiencias así colectivas de enfervorecimiento, ¿no? Como solemos ver en estas iglesias pentecostales que se revuelcan en el suelo, todo, una serie de cosas, ¿no? Que muchos de ellos, parte, pueden ser fingidos, pero otras partes pueden ser reales, porque, claro, no puedes pensar que todos mientan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, les tiene que estar pasando algo real. Algo pasa ahí, algo pasa en la mente de nosotros. Bueno, las personas evangélicas, una parte son fingidas, pero otra parte no. O sea, otra parte de verdad vive esa experiencia. Algunas personas hablan en lenguas, o se interpretan en la lengua, otras personas tienen visiones, o reciben comunicaciones celestiales. Entonces, algo sucede ahí. Pero, en este mundo, todo tiene una explicación. Sí. O sea, todo tiene una explicación racional, coherente y concreta. Claro. Y lo que me pasó a mí, en mi verdad, eso fue así, pero no significa que sea algo celestial. Por supuesto que no. Es un proceso mental que, en realidad, fue el producto de años y años de adoctrinamiento y de lavado cerebro. Años por parte de la maestra del seminario, la maestra primaria, el presidente de hombres jóvenes, los obispos, los presidentes de rama que tuve, los misioneros, la misionera, el coordinador de seminario. Fue un trabajo de años y años. Sí, claro. Sí, sí, claro. Las conferencias generales. Sí. Y, claro, los libros también que leí. Entonces, mire, yo, señora María, yo admito de que yo efectivamente vi al presidente Hinckley en el rostro del presidente del templo de Santiago. Pero yo admito que eso tiene una explicación racional y científica. Claro. Otra cosa es que no la sepamos explicar con las palabras. Porque no somos, claro, profesionales en el área. Pero de que la tiene, la tiene, ¿no? Otra cosa es que, bueno, yo soy, vamos, una neófita en este caso, ¿no? Pero, vamos, me dejas sorprendidísima porque es la primera vez que hablo con alguien que me dice que ha tenido una experiencia de ese calibre, podríamos decir, ¿no? Mire, sí, la verdad es que cuando yo tenía 14 años de edad, en una reunión sacramental, yo pasé al púlpito a dar mi testimonio y yo, hasta el día de hoy, yo admito de que yo sentí algo. Yo sentí algo y yo dije, ya, este es mi testimonio, este es el Espíritu Santo que me confirma a mí la veracidad de esta iglesia. Yo en ese momento sentí algo y lo asimilé como un testimonio. Claro. Y yo nunca voy a negar de que yo sentí algo en ese momento. Porque fue así, esa es mi verdad. Yo, hasta el último día de mi vida, voy a admitir de que sentí algo. Algo, sí, sí. Pero, como les vuelvo a decir, ese algo tiene una explicación racional, científica. Sí, 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 claro. Eso de las emociones, sí, efectivamente. Claro. Son fluidos químicos, en realidad, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Dopamina, vamos, serotonina o la que suelen decir la penitilamina o algo así, que siempre menciono en mis vídeos en el otro canal, que se dice que es el fluido del amor, ¿no? Que uno, vamos, ha sido bombardeado con amor y se han ido implantando tantas cosas que uno llega a liberar esas sustancias cuando se siente enamorado o cuando está teniendo una experiencia religiosa, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y uno que no sabe, uno lo asimila como una experiencia celestial, como algo divino, como una confirmación de Dios o del Espíritu Santo. Uno, en su ignorancia, lo toma así. Yo lo tomé así cuando tenía 14 años y cuando tenía 22 años en ese momento en el templo en Santiago. Claro. Pero ya estudiando seriamente la situación con una base analítica, uno entiende de que esa experiencia, como dice usted, son químicas, son procesos mentales, que hay personas especialistas que a usted le pueden dar la definición de eso. Claro. Entonces, de esa forma me dañaba la iglesia mormona a mí. Mire, esa conversación duró, habrá durado una media hora, por lo menos. Entonces, yo veía al presidente Hinckley, lo veía en el rostro del presidente del templo. Pero yo decía, oye, el presidente Hinckley me está hablando a mí, por medio de su poder. Así de poderoso. Y en Star Trek tienen eso. Así de poderoso era Gordon Hinckley para mí. Sí, sí. Su espíritu era poderoso. O sea, su espíritu tomaba el cuerpo del presidente del templo en Santiago. Y a la distancia me hablaba a mí. A mí es poderoso, era Gordon Hinckley, José Smith y Brigham Young. Para mí eran figuras divinas. Es que estaban totalmente idealizadas. Estaban idealizadas. Claro, idealizadas completamente. Pero y sublimados a tal grado. Es como cuando una persona está enamorada y el objeto de su deseo o de su amor lo ves hermoso. Y dicen, pero ¿qué le pasa a esta persona si no tú podrías estar con alguien más guapo, simpático, lo que quieras? No, no, yo lo veo hermoso. Es algo parecido. Y todo está dentro. Sí, por supuesto. Exactamente química. Sí. Sí. Sí, por supuesto. Entonces, mire, después de que terminó la conversación, el presidente Hinckley terminó su transfiguración. Y el presidente del templo siguió con su rostro normal. El presidente del templo me llevó a la salita, en una salita chica, donde usted le ungen con aceite. Y otra, que fue hace tiempo, fue el 2007, entonces no me acuerdo mucho, pero le dan una unción, un lavamiento. Y hay un cuartito donde un obrero a usted le dice un nombre. Antes de pasar al nombre, en eso del lavado, de la unción y del lavamiento, ¿te tocaron? ¿Te tocaron en sitios incómodos, podríamos decir, Eduardo? Sí, pero, sí, pero rozando, solamente rozando. Yo sé de que esas ceremonias de iniciatorias han cambiado con el tiempo. No es para nada igual a lo de la época de José Smith. No, 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 me dio unas metidas de mano. Es totalmente diferente, entonces, no, no, si en ese tiempo era del nudo, era del nudo, a usted lo vestían con la investidura. Entonces, no, era completamente diferente y claro, le tocaban por todas partes, en el vientre, en cada parte que a usted le bendecían su cuerpo, se lo tocaban. A usted le bendecían todo el cuerpo y todo el cuerpo se lo tocaban. Entonces, eso ha cambiado, obviamente ha cambiado, porque hoy en día sería intolerable eso. Claro, y con la mentalidad que tenías en aquel entonces, ¿normalizaste aquella situación? Quiero decir, ¿no te pareció nada fuera de lo normal o sí dijiste aquí pasa algo, pero bueno, lo voy a dejar pasar? Lo que me pareció raro a mí, que siempre lo medité, incluso cuando yo era mormón fiel, siempre medité de que el templo era un lugar sagrado donde no había maldad, pero siempre medité por qué los casilleros adentro del templo, por qué tenían llave. Cuando usted sale de todo eso, de la unción, el lavamiento, el nombre nuevo, usted va al... Porque esas ceremonias preliminares a la investidura son con un traje semi-transparente. Entonces, usted va a unos casilleros, se quita ese traje y ahí usted empieza a vestir la ropa de la ceremonia de investidura, la otra ropa, el gorrito, el cinturón y todo eso. Entonces, yo en ese momento, yo era mormón recontra fiel, pero me llamó la atención de que adentro del templo donde Satanás no está, donde está el espíritu de Dios a full, al cien por ciento, pero los casilleros con Jack. Entonces, ¿acaso alguien tiene la tentación de robar otra propiedad? Están sabiendo que no hay cámaras, digamos, pero que te está observando Dios. Claro, usted está en la casa de Dios, está el espíritu de Dios ahí. En la casa de Dios, o sea, ni se te ocurre, sí. Y los casilleros con llave. Entonces, ahí hay una contradicción y siempre me llamó la atención eso. Eso me llamó la atención, siempre lo medité. Yo era mormón fiel, activo, todo, pero lo encontraba contradictorio. Yo también, a mí me llamó la atención, no es la investidura, pero el alquiler de la ropa. Sí, sí. El cambio monetario que hay ahí, porque claro, aquí no tendría que entrar el dinero para nada. Para nada. Entonces, mire, lo que sucedió es que ese día, en julio del año 2007, yo no llevaba la ropa que se usa en la ceremonia de investidura, la ceremonia que viene después de esa ordenanza preliminar, esa ordenanza de unción, lavamiento, nombre nuevo. Después usted usa una ropa. Y me llamó la atención también de que el templo adentro le arrienda la ropa. Bueno, sinceramente, el valor es poco. Sí. O sea, es poquitito, pero es algo, aunque sea un solo centavo, es un centavo. Sí, sí, sí. No podemos decirle que sea un gran costo, no. No, 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 eso no, pero. Pero el hecho. Sí. El hecho de que adentro del templo, adentro de la casa del Señor. Hayan transacciones monetarias. Una transacción monetaria, y yo siempre como cristiano vi de que Jesucristo expulsó a los cambistas de dinero, a los que comerciaban y destruyó los puestos, y este templo era igual que el templo antiguo. Era como la continuación. Ahí está el mostrador, la caja registradora. Caja registradora. Sí. La lista de precios. Sí. Y yo no sé, la verdad no estoy seguro, pero en este momento me parece que usted puede pagar el arriendo de la ropa con tarjeta de crédito, pero puede que me equivoque. Ya. Puede que me equivoque en este momento. A estas alturas yo creo que ya, seguramente. Sí, sí, sí. Habría que confirmar con alguien, pero yo estoy casi seguro. Sí, yo también. Se puede deducir que así es, en esta época no creo que tengan ese atraso, ¿no? Sí, sí. Entonces, mire, bueno, y a propósito, que usted afuera del templo, usted compra su ropa interior. Entonces, bueno, que también, sinceramente, la ropa interior del templo también tiene un costo bajo. Pero, de todas formas, el hecho, aunque sea un solo centavo, es un solo centavo que no debería ser. Entonces, eso me llamó la atención a mí. La verdad es que me tocaron, pero fue algo muy leve. No, no me quejé en cuanto a eso. Claro. Pero sí, hay otros casos más graves donde le han tocado más explícitamente, sobre todo a las mujeres. Sí. En sus pechos, ¿cierto? O bajo el vientre. Sí. Pero yo no me pude quejar en cuanto a eso porque fue algo muy, muy leve. Como casi rozando. Entonces, esa fue la tarde, noche, en que vi al presidente Hinckley transfigurándose y hablándome a mí, directo a mi corazón, en cuanto a qué consiste la investidura y en cuanto a que yo sea fiel a todo eso. Entonces, yo luego pasé a la ceremonia de investidura que se hace siempre, donde usted ve una película de la creación del hombre y de Eva. Entonces, luego pasé al Salón Celestial y lo que sucede es que a mí siempre se me dijo, la maestra de seminario me dijo a mí, de que cuando uno estaba en el Salón Celestial, uno sentía el espíritu de Elohim ahí mismo. Entonces, fue una desilusión para mí. Yo llevaba la expectativa muy alta en cuanto al templo y la verdad es que el templo no pasó de ser algo bonito. La verdad es que la ceremonia es bonita. No pude negar eso. Es bonita, es mazónica, inegablemente. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duraba en tu época? Duró como tres horas más o menos. Tres horas. Pero se te hizo llevadero porque te gustó. No, no se me hizo llevadero. Pero, mire, si la verdad no puedo negar que no me haya gustado. Ya. Pero me sentí bien. Pero tampoco fue la gran cosa para decir. Claro. Que dice que el Señor acaba, sí. Oye, el espíritu de Elohim, el espíritu de Jesús y el espíritu de todos los ángeles celestiales están en el templo. No puedo decir eso. Claro. Que es lo que a mí se me había implantado eso. Claro, estás diciendo que sentiste cuando viste la transfiguración de Hinckley en la cara de ese presidente. Fue una experiencia más relevante que lo que viviste en el Salón Celestial. Exactamente. Entonces, y a propósito, que también me llamó la atención que estando en el Salón Celestial, pero sacramental, en el Salón Celestial del Templo Santiago, había una obrera de pie ahí. Y yo después entendí para qué ella estaba ahí. Ella estaba ahí para ver, asegurarse, que nadie robara nada. Que nadie robara una lámpara o algo de los implementos que están ahí, que son bien lujosos. Los adornos del Salón Celestial del Templo, ella estaba ahí como guardia. Esa era su labor. Yo en ese momento no lo entendí. Yo pensé que estaba ahí, no sé, para ayudar a los hermanos nuevos, no sé. Pero me llamó la atención eso y después entendí para qué lo que era. Entonces, yo concluí de que el Templo Mormón no era para nada un lugar santo, donde estaba el espíritu de los íntimos, me habían dicho a mí desde niño. Y tú ya lo viste en tu primera incursión en el templo. Sí, sí, la verdad. Con esa idea ya de que no era para tanto. Yo salí con la idea de que no era para tanto y tampoco era para tan exagerado el filtro que se le hace a las personas para entrar. Entendí de que no era para nada necesario tanto filtro. Como para encontrarte con el mismísimo Dios cara a cara, el filtro. Claro, yo entendí de que no era necesario ser tan, tan digno y digno y digno y pagar diezmo, diezmo, diezmo todo un año. Y cumplir llamamiento y asistir sin faltar a las reuniones dominicales. No era para nada necesario tanto requisito para esa ceremonia de investidura. Para ese premio de tan poco que no era tan valiente. Sí, la verdad. Entonces, mire, yo fui al templo yo solo a la investidura. En muchos casos, cuando usted va a la investidura mormona, alguien la acompaña o alguien de su barrio que ya tenga la investidura o algún familiar, algún amigo suyo. Por lo general, la acompaña para que usted esté sola y para que sepa cómo ponerse el cinturón, cómo ponerse el gorrito y cómo ponerse la sandalia. Entonces, la acompaña, yo fui solo y en el salón sacramental, o sea, en el salón celestial, perdón, lo único que sentí fue soledad, nada más. Y estaba esa mujer que era obrera en ese momento en el templo, vigilando que nadie se robara nada. Si para eso estaba la obrera ahí, ni para ningún otro. Entonces, el templo mormón tiene llave en los casilleros y eso que las personas eran, claro, y tiene vigilancia en el salón celestial. Y uno tenía que pasar entrevistas con el obispo, con el presidente de Estaca, firmar las recomendaciones, demostrar que era digno, pagar diezmo, cumplir llamamientos, dar discursos, testimonios. Y cuando uno va al templo. Con la palabra de sabiduría, la ley de castigar. Claro, y claro, y acompañar a los misioneros por tanto año. Y cuando uno va al templo y se encuentra, oye, casilleros con llave. Oye, pero si las personas no eran tan dignas. Es una incongruencia. Una incongruencia. Y también una persona en el salón celestial, ahí de pie, viendo que nadie se robara nada. Entonces, era una incongruencia con ti. Claro. Entonces, mire, señora María, mire, lo que sucedió es que yo salí de noche de esa sesión, al otro día me fui a la misión y yo fui misionero en La Paz. Entonces, unos pocos meses después, por, si no recuerdo mal, finales de septiembre del año 2007, o tal vez octubre del 2007, pero por ese rango, Gordon Hinckley envió al, en ese entonces apóstol Russell M. Nelson, lo envió de visita a la estaca en la ciudad del Alto, en La Paz. La estaca en la ciudad del Alto, que está en la ciudad del Alto, al lado de La Paz. Y precisamente yo estaba de misionero en ese momento, en esa estaca. Entonces, Nelson fue con su esposa y un traductor y fue con dos guardaespaldas. Eran cinco personas en total las que fueron de visita a la estaca en la ciudad del Alto. Eran Nelson, su esposa actual, no la que murió, la que vive hoy en día. Wendy, Wendy. Sí, ella. Ella fue, lo acompañó. Habían dos guardaespaldas norteamericanos y un traductor, un hombre. Entonces, ellos fueron hasta Calalto y nosotros estábamos en el Salón Sacramental esperándolo un día sábado. Y llegó el momento que él entró, él entró al Salón Sacramental. Entonces, él entró al Salón Sacramental y pasó al púlpito. Y luego de que se cantó un himno y se hizo una oración, luego se le dio el pase a él para que hablara. Y él fue el primero en hablar ese día sábado. Y lo primero que él hizo, él saludó y dijo de que la iglesia mormona había enviado un avión a la provincia del Beni, en Bolivia, con provisiones por inundaciones que había en ese momento. Bueno, en el Beni siempre hay inundaciones. Sí, sí, es que es trópico. Sí, llueve muchísimo. Entonces, había muchos damnificados, personas sufriendo, habían muertos también. Entonces, él dijo que la iglesia mormona envió un avión cargado con provisiones para ese caso. Y luego, luego de ese anuncio, él dijo estas palabras que yo memoricé textuales, nunca las olvidé y yo se las voy a comentar ahora. Él dijo, esta mañana hemos ido a Tiahuanaco y en mi mente he visto una visión de siglos de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Él dijo esas palabras textuales, dijo esas palabras exactas. Entonces, yo dije, oye, el poder que tiene un apóstol, oye, el apóstol tiene tanto poder, él tuvo una visión en su mente de siglos de la vida de los japanitas y de los tiahuanacotas. Y todas las personas, yo, por supuestísimo que te lo tragaste entérito el cuento. Claro, claro, por supuesto. Esa era la otra experiencia que les debíamos contar en cuanto a la visión que tuvo Russell M. Nels. Él tuvo el poder para ver siglos de la vida cotidiana de los habitantes de Tiahuanaco. Y sin embargo, claro, es que Tiahuanaco era una ciudad sagrada. O sea, ahí se realizaban sacrificios humanos. Entonces, él lo vio todo, él vio los siglos de toda esa vida. Sí, 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 ahí los caballos paseando, ¿no? Con las llamas y los caballos y las espadas de metal. Y la guerra ahí. Sí, sí, la guerra. Y la guerra ahí, con Coreantum, con su balón, todo, todo. Todo, todo, todo. Y el avión, el vio todo, todo, todo. Todo, todo. Y el vio siglos. Claro, sí, sí. Y va a, puede ir a Tulum, a las ruinas aztecas, mayas, y decir tranquilamente lo mismo. Pero ni en un lugar ni en el otro, desde Canadá hasta la Patagonia, no existe ninguna evidencia de eso, claro. No, no, por supuesto. Como los tenía abducidos a todos, ¿no? Claro, entonces, mire, yo, sinceramente, yo tampoco creo que él nos haya mentido en ese momento. Claro. Pero, como les vuelvo a decir, eso tiene una explicación, o sea, es que la mente de él está a otro nivel de adoctrinamiento. Él ha sido adoctrinado desde antes de nacer. Sí, ya por generaciones, sí, pero también tiene evidencias, podríamos decir, o la falta de evidencias de que eso no es cierto. Entonces, en algún lugar ha tenido que ser consciente, en algún lugar de su mente ha tenido que ser consciente de que estaba inventándose cosas, ¿no? Claro. Sí, realmente. Sí. Entonces, bueno, esas son las palabras que yo memoricé, y ahora saben de que él tuvo una visión de Tiahuaná. Me imagino, yo lo que creo ahí, en ese sentido, mi deducción, que puede ser pobre y carente de sustento científico, es que decía, trasladaba lo que se estaba imaginando de cómo podía haber sido. A eso me refiero yo, a eso me refiero yo. Es decir, seguramente esto ha sido así, Asá, y yo es como, como tanto me han hablado y tanto narra el libro de Mormón, y lo puedo localizar aquí, y es como si lo estuviera viendo. Pero en realidad, verlo, verlo, no creo. Ya no, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero bueno, bueno. Entonces, esas son las dos experiencias que yo guardé como sagradas en mi vida, como un testimonio innegable de la iglesia de Jesucristo esos últimos días. Y yo, no las contaba mucho a la gente, o sea, como... ¿Te daba un poquito de vergüenza? No, 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 sino que era como algo sagrado, así. Ah, de tanto secreto, sí, 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 como algo muy privado, muy íntimo, sí, sí, sí. Claro, claro, entonces no. Pero bueno, así me dañaba la iglesia mormona a mí, de esa forma mental. Sí. Como le dije el otro día, yo no puedo decir de que la religión mormona me haya dañado físicamente. Como ocurre a otras personas. Sí. A mí me dañó de forma mental. Claro, es distintos tipos de abuso. A otros los ha arruinado económicamente. Sí. A otros los ha dejado... Familiar. Mentalmente, sí, sí. Sí, emocional, depresión. Emocional, mental, sí, sí. Y otros físicamente, ¿no? Y bueno, de los que se han quitado la vida, pues lamentablemente es que es el abuso a todos los niveles, realmente. Sí, sí, sí. Y la iglesia mormona tiene esa sangre en sus manos. Efectivamente. Claro, a mí, mi testimonio es que la iglesia me dañó de forma mental. De esta forma. Mi testimonio personal, pero yo sé de testimonio de otras personas que el daño es físico, claro. Y económico y familiar y social. Sí, 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 social. Entonces, señora María, mire, el presidente Hinckley murió unos poquititos meses después de esas dos experiencias. Yo había tenido mi primer cambio, estaba en la ciudad de Oruro. Ciudad de Oruro. Entonces, yo estaba ahí y nos dan la noticia de que murió el presidente Hinckley. Y yo decía, oye, ¿por qué no fui más digno mientras él vivía? ¿Por qué no aproveché que la estuvo vivo? Ahora no lo voy a ver más. Yo decía, yo debí haber sido más digno mientras él vivía. ¿Cómo es esa sumisión, no? Al liderazgo, sí, todopoderoso. Entonces, fuimos a ver la transmisión de su funeral, desde que lo velaban en el centro de conferencia, lleno de flores la urna, hasta que lo trasladaron a su lugar del cementerio. Vimos esa transmisión online, en tiempo real. Y mientras era la transmisión en tiempo real, yo estaba ahí en el Salón Sacramental, en Oruro, sintiéndome mal de por qué no fui más digno, por qué no cumplí mejor los mandamientos, mientras él vivía. Perdí la oportunidad de ser más digno, mientras el profeta estaba vivo. Ahora no lo voy a ver más. Una especie de carga de culpabilidad. Claro, yo sentía culpabilidad. Yo debería haber sido más digno mientras él vivía. ¿Me entiendes? Yo estaba sentado ahí, viendo la transmisión, mientras lo trasladaban al cementerio, mientras lo enterraban. También un artista tocó ese instrumento, ¿cómo se llama? Escocés, ese instrumento escocés. La gaita, tocó la gaita en su funeral. Tocó Lora el profeta. Sí. Lora el para más encima, Lora el profeta. O sea, Gordon Hinkley era lo máximo. Y yo, mientras él tocaba la gaita, Lora el profeta, entonaba ese himno. Yo decía, oye, yo debería haber sido más digno mientras él vivió. Y yo decía, él es un profeta. Y después, un poquitito después, vimos la transmisión cuando asumió Monson. Entonces yo decía, ya, ahora él es profeta. O sea, yo decía, yo sé que Gordon Hinkley es profeta. Ahora no, ahora yo sé que Toma Monson es profeta. Perfecto. Entonces, no sé, bueno, es como a rey muerto, rey puesto. Puesto, sí. Tal cual. Tal cual, o sea, bueno. Sí, como pasó en la época de José Smith, también lo mataron. Y bueno, ahí hubo una pequeña pelea para ver quién iba a ser el sucesor, si el hijo o Brighamian, ¿no? Que también la transfiguración que vieron a José Smith en la parte Brighamian y dijeron, oh, no, está él, ha invadido su cuerpo, ha transfigurado, tiene que ser el próximo profeta. O sea, ¿cómo estaba esa gente en esas épocas? Sí, por supuesto. Claro, claro que son cosas que los psicólogos tienen que estudiar. Sí. Ahí algo ocurre. Entonces, señora María, mire, yo terminé la misión en julio del 2009. Llegué a mi casa y en febrero del 2010 hubo un terremoto y un maremoto acá donde vivo yo. Entonces, yo en mi barrio, Mormón, he tenido un amigo de toda la vida que se llama Esteban Lumán. Entonces, Esteban, un poquitito después del terremoto, él me contó esto que yo también memoricé de forma textual. Él me dijo, Eduardo, yo estaba en Tumbes. Tumbes es un lugar costero, acá en donde vivimos, en Talcahuano. Es un lugar al lado de la playa. Entonces, me dijo, Eduardo, yo estaba en Tumbes y vi una mano negra gigante que salía del mar y se tragaba a la gente. Esa era la mano de Satanás, me dijo Esteban a mí. Me dijo esas palabras, exactamente esas palabras. Esteban, mi amigo, bueno, que él es amigo mío hasta el día de hoy, él es mi amigo. Entonces, Esteban, él había sido misionero antes que yo, fue mormón desde casi su nacimiento. Pasó por todo el proceso de la primaria, las canciones de la primaria, las metas de la primaria, los hombres jóvenes, las metas de la misión y pasó por todo eso. Entonces, yo, en ese momento, fue la primera vez que el mormonismo me dio miedo. Porque ahí empecé a sospechar de que algo ocurría. Mire, Esteban no me mintió a mí. Esteban, efectivamente, vio, en su mente, vio una mano negra gigante que salía del mar y arrastraba a la gente matándolo. Pero eso también tiene una explicación científica y racional, como volvemos a decir. La pareidolia podía ser una pareidolia, ¿no? Como cuando vemos las figuras en las nubes que dicen, mira, un avión, ese es un perro, sí, un gato, sí, pues, tranquilamente. Exactamente, sí. Pero Esteban, en ese momento de catástrofe natural, él lo asoció a lo que él conocía, que era la figura de Satanás. O sea, para él, era la mano de Satanás. Con la asociación y... Claro, porque lo que pasa, señora María, es que en tumbes murieron hartas personas por el maremoto. Y Esteban, en ese momento, estaba en un lugar alto. Tuvo la suerte de estar en un cerro de tumbes. Entonces, bueno, en tumbes hubo una ola, una ola que arrastró a mucha gente. Y eso fue lo que vio Esteban. Claro, una ola, sí. Claro, la ola que arrastró a las personas. Pero Esteban estaba tan adoctrinado en el mormonismo. Su interpretación, claro, le dio su interpretación religiosa. Sí, sí, le dio una interpretación religiosa de que esa es la mano de Satanás que arrastra a la gente. Entonces, ahí yo empecé a sentir miedo de lo que causa la iglesia mormona en nuestra mente. Ahí fue la primera vez que yo dije, oye, no, algo pasa aquí. Entonces, pero eso fue en el año 2010. Recién, en el año 2012, dejé la iglesia mormona. Me demoré un par de años en procesar la información, pero ya definitivamente en el año 2012 dije, no, esto no es bueno, para nada. Por ejemplo, a mi amigo Esteban le causó eso. Le causó de que él viera que una ola natural fuera la mano de Satanás, arrastrando a la gente. Sí, pero ¿cómo significas eso, no? Porque si se lleva a gente inocente, justos y pecadores, como podríamos decir, ¿no? Sí, a cualquiera, claro, sí. Entonces, Esteban, bueno, yo sé por el proceso que pasó él, y él también se percató de eso. Él dejó la iglesia mormona después de mí. Él lo dejó más o menos, más o menos por el año 2016. Pero, pero, un poco antes de dejar la iglesia mormona, Esteban, ¿cómo le explico? Mire, lo que sucede es que Esteban, él trabaja en la minería en el norte de Chile. Entonces, él hace turnos, y cuando está aquí en su casa, en el sur, en uno de esos momentos, él se encontró con mi mamá, más o menos por el año 2015. Y la saludó, y por medio de mi mamá, le mandó, me mandó un mensaje a mí, por medio de mi mamá. Me dijo que él me invitaba al cine a mí. Entonces, mi mamá me dio el mensaje a mí, me dijo, me encontré con Esteban, en cierto lugar, y me dijo que te invitaba al cine. Entonces, yo contra extraño eso. Sí, 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 ¿qué querrás decirle, Esteban? Porque primero, primero, al Esteban, yo no lo veía desde el año 2012 que dejé la iglesia. Desde ahí no lo volví a ver nunca más. Entonces, el año 2015, tres años después, me manda ese mensaje de que me invitaba al cine. Y yo, en ese momento, tenía más o menos 30 años de edad, y él tenía más o menos 34. Entonces, que un hombre de 34 le mande un mensaje a otro hombre de 30, invitándolo al cine, después de tres años que no se ven. No sé cómo es. Sí, sí, porque el mensaje podía ser, bueno, te invita a tomar un refresco, porque quiere conversar contigo de algunos asuntos, digamos, ¿no? Y ya eso sería, oponerse al día. Pero al cine, directamente, claro, es algo así. Sí, sí. Y al final, ¿qué resultó? Mire, lo que sucede es que Esteban, bueno, ese mensaje me lo mandó el 2015. Esa mano negra que él vio fue el 2010. Y el 2016, él dejó para siempre la religión mormona. ¿Por qué? Porque, mire, Esteban y su familia, ellos siempre fueron personas de escasos recursos. A duras penas, mi amigo sacó una carrera profesional. Y él comenzó a trabajar en ingeniería. Entonces, el diezmo de él, por el año 2010, eran cien mil pesos chilenos, que en ese momento era bastante. Suena bastante, pero no sé, con la inflación cómo estaba o, vamos, valía mucho, poco. Claro. Sí, no sé, era contundente, era un diezmo contundente, en el año 2010, en Chile, dar cien mil pesos chilenos, cien mil pesos chilenos de diezmo. Entonces, él pagó ese diezmo por bastante tiempo, hasta que despertó. Lo pagó bastantes años y ya despertó. O sea, él dijo, oye, algo sucede aquí, pagar cien mil. Lo que sucede es que cuando Esteban era bien chiquitito, cuando tenía unos siete años de edad, los padres de él conocieron a los misioneros mormones, dos misioneros gringos de Estados Unidos, dos misioneros estadounidenses. Entonces, él, un tiempito después, se bautizó cuando tenía ocho años y siguió siempre activo. Entonces, él recapacitó en que la iglesia mormona, más o menos, por el año 1990, más o menos, la iglesia mormona bautiza a un niño y treinta años después, ese niño paga cien mil pesos de diezmo. Entonces, su forma de recapacitar fue de que la iglesia mormona recuperaba la inversión. O sea, Esteban se bautiza a los ocho años, es pobre. Después de una vida, Esteban gana un sueldo contundente y él da un diezmo contundente también, por bastante tiempo. Entonces, Esteban recapacitó en ese sentido, que dijo, oye, yo me bauticé cuando tenía ocho, ahora estoy pagando cien mil pesos de diezmo, lo pagó como tres años seguido. Entonces, dijo, no, algo ocurre aquí. Entonces, eso lo hizo despertar a él. Claro. Eso le hizo despertar. Llegar a tener hijos y como en la iglesia se insiste tanto en que poblar y henchir la tierra, pues es una inversión. Y repetir el ciclo, repetir la historia. Claro. Entonces, eso lo hizo recapacitar a él y dejó la iglesia mormona a menos mal, por suerte. Yo pensaba que él no lo iba a dejar nunca, la verdad. Sí, es que hay mucha gente que se resiste o los ves en un estado tan sometidos, tan lavados de cerebro, ¿no? Como se dice coloquialmente, que nos parece imposible. Sí, sí, sí. Me parece imposible, pero ocurrió un milagro. Esas son las experiencias que le quería contar. Increíble. Y mire, yo quería comentar de que yo, del año, más o menos el año 2010 hasta el año 2012 que me fui de la iglesia mormona, yo tenía el llamamiento de enseñar de la clase de ese manual, el principio del evangelio. Que es un manual que supe que ahora no se usa. Ya. Sí, sí. Sí, papá. Supe que ahora no se usa en las clases. Entonces, yo enseñaba ese manual y yo tenía mi manual donde ya no lo tengo, lamentablemente, pero lo tenía. ¿Y de esto tienes? Sí. No, pero digo, para hablar de cosas perturbadoras, esto es, vamos. Ah, no, eso es una basura, o sea, eso no, ya, no, no. Y el milagro del perdón, ¿has leído el milagro del perdón? No, no, esto es pura basura, pura basura, nada más. Entonces, María María, mire, yo, en el manual del principio del evangelio, yo enseñaba, y estaba escrito ahí en el manual, en el capítulo de la exaltación. En el capítulo de la exaltación, estaban los requisitos para la exaltación, y enumeraba una serie de requisitos, y en esa serie de requisitos, estaba pagar el diezmo. Y eso estaba en el manual, y yo, después de que dejé la iglesia, llegó a mis manos una nueva versión del manual, principio del evangelio. Yo dejé la iglesia por el año dos mil doce, y unos años después, llegó a mi casa, porque, porque en mi casa son miembros activos. ¿Hasta el día de hoy? Sí, hasta el día de hoy, sí, sí, son miembros activos. Entonces, llegó a mi casa, por medio de mi familia, una nueva versión del manual, principio del evangelio. Y yo lo empecé a mirar, y me fijé que en el capítulo de la exaltación, en los requisitos para la exaltación, habían borrado el requisito de pagar el diezmo. Y yo en ese momento, tenía mi manual antiguo, y lo comparé. Entonces, ahí vi claramente, de que el manual antiguo, principio del evangelio, tenía el diezmo como requisito para la exaltación. Y esos cambios de diezmo, que antes era un requisito, y que ya no lo sea, bueno, es para pegarse a un, vamos. Entonces, yo me fijé ese detalle, que, oye, quitaron el requisito de pagar el diezmo para la exaltación. Entonces, algo ocurre ahí, o sea, antes era un requisito, ahora no. O sea, cambió la revelación, cambió, la palabra de Dios cambió, no sé. Sí, sí, ya es demasiado chirriante, sí, sí, sí. Entonces, yo, a ver, déjeme ver, mire, si, bueno, yo sé de que el manual antiguo se perdió porque hemos hecho cambio en mi casa. Entonces, lamentablemente, no tengo el manual antiguo, pero tengo una versión nueva. Aquí se lo voy a mostrar. Ok. Aquí se lo voy a mostrar. Este es una versión nueva del manual. No es la versión con la que yo enseñaba. Claro. La versión era más antigua. Sí. Entonces, acá usted tiene un capítulo. Porque ese es el que tengo yo también, sí, sí. Mira, aquí está el capítulo, el milenio, el juicio final, pues vienen los grados de gloria. No, el juicio final. Ah, ya, aquí incluyeron los grados de gloria en el juicio final. Y la exaltación. Sí. Entonces, aquí está, no sé si lo alcanza a ver, está los requisitos. Los requisitos para la exaltación. Y aquí empieza a enumerar, ser bautizado, etcétera, y dice, además de recibir la ordenanza mencionada, el Señor nos manda que debemos y una serie de requisitos. Y aquí estaba, antes, estaba pagar el diálogo. Claro. Y ahora no está. Sí. Como algo tan importante se ha podido omitir. Que ha vaciado los bolsillos de tantas personas y tantas familias que no han tenido para comer o que se han quitado muchas veces de sus necesidades básicas para cumplir con ese requisito. Y que ahora no esté, es que no es justo. Y esto no es casual. O sea, que no esté no es casual para nada. Porque esto lo revisan desde las oficinas generales y por algún motivo lo sacaron. Como para no parecer tan opresivo, tal vez. Sí. Como, oye, el dinero es un requisito para la exaltación. Para la triunfación. El manual, antes, antes lo decía, yo también lo enseñé. Y los alumnos lo leían. Lo leían y yo también lo leía. Y todo va a pagar el diálogo. Y ahora no. Entonces. Bueno. Sí, sí. Aquí hay gato encerrado, dijiste. Sí. Sí. Así es como. ¿Y esa reunión con tu amigo se produjo? No, no, claro que no. No. No, señora María. Miren lo que. Se marchó de la iglesia solo. Sí, sí, menos mal. Y a propósito que mi amigo hace poquitito se casó con una mujer, pero ellos se casaron por la iglesia católica. Sí, bueno. Y hace súper poquititos días la mamá de él falleció en Santiago. La mamá de él estaba mal de su mente. Es como que perdió la cordura. De hecho, perdió la cordura. Ya. Hace varios años. En todo caso, la señora venía perdiendo la cordura de a poco. Y la iglesia mormona. De Demencia Zenil o algo, sí. Sí, Demencia Zenil, sí. Y la iglesia mormona reforzaba eso también. Con toda la fantasía. Sí. El ilusionario mormón. También le afectó. Claro. Y también, bueno, lo voy a ir a ver ahora a su papá, sí que está aquí en Concepción, porque ella murió en Santiago, hubo un problema familiar, la lloró en Santiago y falleció allá. Entonces, señora María, de esta forma es como la iglesia mormona cambia. Sí, totalmente. Sí, como ese ejemplo tan claro, ¿no? Podemos encontrar tantas decenas y decenas de inconsistencias. También el manual que usted me mostró, el folleto que usted me mostró, el obispo mío me lo entregó a mí cuando yo tenía como 12 años más o menos. Yo era un diácono. Yo era un diácono de mis hijos, sí. Y me lo entregó así, como que si eso fuera algo grandioso, como si fuera la información más genial del mundo. Claro. Y hoy en día la iglesia lo retiró también. También. Yo tengo varios. Entonces, antes lo producían, ahora no. Ahora cambió. Lo descontinuado. Sí, sí, sí. También el libro. Muchos discursos. Sí. El milagro del perdón también era como algo grandioso antes. Era como, palabra un profeta. Y hoy en día la iglesia lo descontinuó. No lo venden. Claro, porque es horroroso. Sí, sí. Sí, sí. Por supuesto. Horrible. Y la vida se empiterna también. No, no, no. O también cada palabra que decía Maconqui era como, wow, grandioso. Sí, sí. Y hoy en día, ni lo menciono. Oímos, pero no escuchábamos. O al revés, escuchábamos y no lo veíamos. Sí. Es que era. No sé. Él sufría mucha alucinación, creo yo. Realmente. No sé. No sé. Él vivía en otro universo. Sí. Total. Sí, en el pasado. Anclado en el pasado, en sus prejuicios. Bueno, horroroso. Sí. Ay, qué triste. Bueno. Pero bueno, ahora disfrutando de la libertad y nada. No, no recuerdo bien si habías mandado un mensaje. Sí, creo que habías mandado un mensaje, ¿no? En el anterior video. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Ojalá que las personas estén bien. Que se puedan liberar de la doctrina. La doctrina mala mormona. Sí. Y que en realidad la iglesia mormona no es tanto en nuestras vidas. Ellos no hacen creer. Tienen tanto poder. En realidad no. O sea, nos hacen creer de que. Claro. Sí, sí. De que es algo central. Claro. Pero en realidad para nada. Sí, sí, sí. Para nada. María, me alegro que usted haga video. Me gustan sus videos. Me alegro, me alegro mucho. Me alegro mucho. Bueno, pues muchísimas gracias por visitarnos y por compartir todas tus experiencias que realmente a más de uno van a sorprender. Y bueno, ya vamos a estar viéndonos en los comentarios. Sí, sí, sí. Vale, sí. Y en próximas oportunidades, cuando gustes comentar algo nuevo o algo que te parezca así digno de ser difundido, pues tranquilamente hacemos otro encuentro. Sí, o de lo que usted le consulte nomás. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Te agradezco la disponibilidad. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Bueno, por ahí también. Hasta pronto. Gracias. Adiós a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video